Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili. De acuerdo a expertos con quienes he platicado, conseguir cada una de las 866 mil firmas que necesitan quienes quieren ser candidatos independientes a la presidencia cuesta, cada voto, entre 10 y 70 pesos. Nadie se pone la cuesta. Pero vamos a decir 10 y 70, 80, entre 2, 40. Vamos a poner 40 como un promedio y me estoy yendo abajo. Para poder obtener esas firmas, pues voy a tener que recopilar como un millón, porque a la hora en que yo presente las firmas de quienes apoyan que yo sea un candidato independiente, va a haber duplicidades, va a haber firmas que no se leen, nombres que no se leen. Entonces, un millón. Quiere decir lo anterior que necesito 40 millones de pesos para poder recolectar estas firmas. Esto incluye transportes, copias fotostáticas, personal, etcétera, etcétera. Como el gobierno, y nosotros no le damos a estos aspirantes a una candidatura a presidencia, el dinero, lo tienen que pedir a quienes los apoyan. Y a la hora de la hora, si obtienen la candidatura y se llegan a presidente de la República, alguno de ellos, ¿se acuerdan del dicho de favor, con favor se paga? Pues claro que sí. Es muy importante que estos aspirantes transparenten el origen de sus recursos y que el Instituto Nacional Electoral, a ver si ahora sí, hace una investigación completita, consensuda y a detalle de que los recursos llegaron de donde les están diciendo. Yo soy Eduardo Ruiz Gile y los espero, y te espero a ti, siempre en RuizGileTimes.com.